Música Hola muchachones sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El video que tu estas buscando con las épicas novedades que se van a ir viniendo muy pronto Como vieron en el titulo, nueva luz royal de arma, el emote reflexión, nuevo evento de colores Y muchas sorpresas mas que les voy a estar trayendo yo en el día de hoy Así que no olvides suscribirte, activar la campanita y poner todas las notificaciones También irme a seguir a mi kawaii que aquí te esta apareciendo un numero para que ingreses mi código invitado que es 625 Y puedas generar ingresos muy pero muy fácil Ahora si vamonos con las primeras novedades que he encontrado yo acá en otra región Miscras, son casi los mismos eventos que van a ir llegando a nuestra región Como este evento, si señores, este evento ya va a estar disponible la otra semana Esta semana es una semana de épica y pura nada Osea esto es muy fácil, ya ustedes saben como va a funcionar Se comienza con 9 picardos diamantes, tomamos foto acá Y le damos acá mezclar y listo Aquí empezamos y tenemos que encontrar a ver cual de los, en donde esta la skin En fin, es una skin que se va a conseguir muy fácil Se los aseguro porque no tiene nada de popularidad Serio, a mi no me gusta, yo no le veo gracia Así que busca la carta y listo Así funciona ese evento de titán Ahora, bueno otro evento por acá que me pareció épicamente interesante Yo lo vi, yo me interesó, no bueno nada Camote, camote Esta en las lujos royales Aquí hay lujos royales y hay muchas más lujos royales Y esta posiblemente puede ser la nueva lujos royales de armas en nuestra región Así que, que tal les parece esta cosa que está pasando por acá Que es la M14 No es mucho, nada interesante por decirlo así Pero posiblemente puede ser nuestra nueva lujos royales de armas Ya que faltan 3 o 4 días en nuestra actual lujos royales de armas O puede ser la P90 que les estaba presentando anteriormente Que si quieren verla pues ya saben como es Ahora, aquí ya está disponible la nueva incubadora Que en nuestra región todavía nada que aparece Pero ya falta muy poco Ya estábamos a tope Ya falta muy poquito en serio para obtener cualquiera de estas skins Y lo interesante es que aquí están todas Están muy llamativas, muy épicas Así que, Crash Eso es una de las, de la información Que quería presentarles Acá en esta épica región Aquí hay una lujos royales todavía Está aquí que ya pasó por la de nosotros La lujos royales de oro Que posiblemente sea esa la que venga en nuestra épica región Y aquí todavía está el evento de cobra De cobra Que es la skin evolutiva Que está épicamente tóxica y muy hermosa Que en nuestra región ya esto pasó de moda Ya terminó hace rato Pero vamos a lo que ustedes vinieron En serio, sé que les va a gustar Y es uno de los eventos que también van a estar disponibles En nuestra épica e interesante región Que es el evento de los angelicales Que se comienza con nueve épicos e interesantes diamantes Estaban esperando la lente de colores Espérense, Crash, espérense Y termina siendo así Así es muy difícil Hay que conseguir todos los premios No es nada fácil de obtener En serio A veces es algo muy muy difícil Porque la mayoría de cosas es puro camote Además Aquí están tres premios Atrasados por decirlo así Porque solo acá van a dar las chaquetas Y acá extra se van a conseguir La gorra, los zapatos Y como unas alas Así que ese es uno de los eventos Que también quería presentarles Para que lo tengan en cuenta Para que la otra semana Estén bien preparados con sus épicos diamantes También para que tengan en cuenta Que acá en esta épica región Está el nuevo personaje killer Que es lo que se dice así En una luruleta mágica Por decirlo así Estas son cosas Que también posiblemente Estén en nuestra épica región La otra semana No se los aseguro Pero posiblemente sea así Eso es como un recordatorio De todo lo que se va a venir Prontamente a nuestra épica región Para que tengan eso en cuenta Y ya saben como funciona Pues eliminan dos épicos premios Que no queramos Por decirlo así Y le damos confirmar Y listo Empezamos a botar nuestra platica Para intentar coger la nueva skin Que está muy muy top Me llamó mucho la atención Esta skin Así que atentos A lo que sigue Chicos también van a ver Armas Las paredes Esquines de granadas Muchas cosas más Con la llegada del nuevo personaje Que se llama killer Killer o skiller Creo que se llama así Ese crack O me estoy equivocando Es que no tengo acá la memoria No me acuerdo muy bien Así que atentos Porque pronto También les estaré hablando De estos nuevos eventos Dinos Boaz Ahí Aquí hay una nueva Luz Royale De armas También Así que esa es como La información Que les tenía Ya yo disponible Puede ser la car O la nueva La nueva pues Mataburros 3000 La maxi Yo le digo así Porque es una bestia Esta arma Crash Así que esas son como Las novedades Y las inquietudes Que yo tenía Para presentarlas A ustedes En el día de hoy Espero les haya sido De su épico agrado Bueno Es allá Ya Por aquí no Por acá no hay nada Más interesante Es la cobra 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 Que ya yo la tengo En mi cuenta oficial Y nada chicos Espero les haya gustado No olviden dejarme Su like Comentar Y compartir Y les estaré Trayendo El emote Que hace falta Muy pronto Así que Nos estaremos viendo Mañana Oh mentira Ahorita Hasta la próxima Bye bye Y regresamos Con lo que ustedes Vinieron a ver Que pensaban Que no le iba a dar La información Pues si El emote Reflexión Va a llegar En un evento De Oli O sea De colores Próximamente Les estaré Dando Muchísima Más Información Pero si Tiene Pensado Que es Como Lo que está Pasando Actualmente Que al último Ya nos van a dar El emote Haciendo unas épicas Misiones Entrando a las Transmisiones Eso Eso va a estar Disponible En los próximos Eventos De Garena Free Fire Y Como ven Aquí Nos estarán Brindando Después de Iniciar Sesión El último Día Así que Más Información Más Adelante Así que No olvides Suscribirte Ativar La campanita Y poner Todas Las Notificaciones Para que Estés Informado Así que Ahora Si Hasta La próxima Bye Bye Muchachones